las bendiciones y bienvenidos una vez más al canal yo soy africi por si eres nueva y aún no me conoces me presento y te voy a dar la más cordial bienvenida con mi chongo que se me está cayendo chica hoy le traigo un videíto como que muy diferente a lo que yo hago en el sentido de que no ando como que imitando otro maquillaje pero la verdad es que estaba viendo un maquillaje de kim kardashia y la verdad que yo dije wow me gustaría una foto así y quise grabar como yo lo voy a tratar de hacer el maquillaje pero no exactamente como ella lo tiene porque fueron personas profesionales yo no soy profesional y también como que no he visto el tutorial y no sé bien como los pasos que usaron para hacerle este maquillaje yo como que voy a usar mi imaginación y voy a tratar de que el maquillaje sea lo más parecido posible así que le voy a estar mostrando fue este de aquí miren qué mujer más hermosa quiero tratar de hacerme esa misma fotografía y que se vea lo más semejante posible ya ustedes saben que tenemos rasgos diferentes muy muy diferentes amores hermosa entonces yo voy a tratar como que de usar mi imaginación y tratar de hacerme como que este tipo de look así que si te interesa ver si quedo igual o más o menos parecida aquí en kardashia ponte como vamos a iniciar mi chica con mi cejita voy a estar utilizando esta pomada no se entendió lo que dije pero vamos a utilizar esta pomada y vamos a iniciar con la cejita la voy a estar peinando chica mi cejita la voy a hacer como que muy yo porque sé que no me va a salir ese efecto como de esas cejas que ya tiene entonces la voy a hacer como muy yo sé que las cejas no se van a aparecer en nada y también en la fotografía que le voy a estar dejando por ahí arriba ya la tiene como un poco más roncita y yo no me la puedo pintar como así de marrón porque mis pelitos están muy muy negro y además tengo mis cejitas sin depilar así que la voy a depilar un poco y voy a terminar la otra y ya regreso ahora niña voy a usar este corrector de maybelline y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado que va a ser mi estilo lienzo para empezar a trabajar y a tratar de conven de convertirme en kim kardashia o por lo menos parecida a ella y con este pincelito de lengüita de gato pequeñito pues estoy como que trazando también el marco de mis cejitas y tratando de aplicar este corrector que quede bien bien parejito en todo mi párpado luego voy a coger este polvito translúcido lo tenía al revés y lo voy a estar aplicando mi párpado para así sellar ese corrector que yo había puesto para que así mi sombra quede más bonita y como yo veo como ella no tiene como que tanta sombra en la parte del lagrimar pues entonces eso me va a servir para solamente poner los tonos en la uva externa y dejar toda esa parte así sin aplicarle sombra así se ve un poquito más parecido por así decirlo voy a empezar aplicando esta paleta de aquí estos son los tonos que voy a estar aplicando este como que es un marroncito clarito disculpen que voltee pero es que tengo todo aquí en una mesita y con este pincelito suelto pues voy a empezar a aplicar este tono llevándolo como solamente en la uva externa y tratando de arrastrar un poquito pero sin llegar tanto al lagrimar y sin llegar tanto al arco de mi cejita esta paleta que estoy utilizando es de tu face en llama natural hay así pienso que se llama es una paleta súper viejita que tenía por ahí pero quise utilizarla porque tienes colores bien bonito y se parecen mucho a los tonos que ella está utilizando en la foto luego de la misma paleta voy a coger el marrón oscuro y también voy a hacer casi mente el mismo movimiento pero con ese pincelito más pequeñito lo llevo como aquí e iniciando como hacia la uva externa yo estoy tratando como de hacer como un efecto como ahumado pero solamente en la parte de atrás de mi ojito y arrastrándolo para que quede como ese efecto como agatado y lo voy difuminando de a poquito en poquito tratando de que se unan los tonos entre sí y miren qué bien voy a coger mi pomadita con la que hice la ceja y ahora voy a estar haciendo mi delineado es un delineado que nos lleva como la colita muy alargada entonces sí que es un maquillaje es súper fácil de hacer yo no estoy recreando la misma técnica que yo utilizo porque no visto el título el tutorial donde ella se hizo ese maquillaje solamente como que estoy echando a volar la imaginación luego estoy pasando a difuminar un poquito con este pincelito pequeñito y voy a difuminarle como los bordes para que no se vea como donde termina la colita quiero que quede eso así bien bonitico bien pulido disculpa nuevamente que es que tengo todo aquí en una mesita entonces con un poquito más del producto para hacer que esa área se vea como un poquito agatada pero sin que se vea como la colita entonces estoy tratando de difuminar súper bien en esta área hay que tener mucha paciencia para difuminar súper bien luego voy a coger una máscara de pestaña y esta máscara de pestaña es de la marca el color y ella no tiene pestañita postiza así que yo tampoco voy a poner la vamos a estar dejando de esta manera ahora voy a pasar con mi primer y este es de la marca de earth y en la línea de las pestañitas inferiores puse un poquito de corrector porque veo que ya tienen como un lápiz color pierre pero yo no tengo ese lápiz y que quise poner un poquito de corrector para que se vea así el ojo un poquito más abierto más grande ahora voy a pasar a aplicar la base y estoy utilizando esta es de maybelline en el tono 500 y la voy a estar aplicando como normalmente la aplicó y con mi esponjita trato de difuminarla bien la bajo hacia el cuello esta base es como un poquito como amarilla y yo quise aplicar esta base porque ella se ve como muy bronceadita y yo también me quería ver así súper bronceadita por eso decidí aplicar esta base voy a pasar nuevamente con mi corrector de maybelline y voy a estar aplicando para iluminar estas áreas de aquí esta vez voy a aplicar mucho yo no sé aplicar mucho pero esta vez quería aplicar mucho corrector porque si ella se ilumina mucho ya sé que sus zonas o sus partes así como que resalten mucho ella resalta lo que tiene que resaltar entonces yo quería hacer lo mismo con el lado de esponjita que no tiene producto pues voy a pasar a difuminar esto súper bien que quede bien pulidito bien bonitito y así lo voy difuminando de poquito en poquito dejando que todo eso quede así como bien pulidito bien difuminadito pero que se deje ver sin desvanecerla muchísimo y tampoco dejando mucho en el rostro bueno chica pensaba que la cámara estaba grabando y no estaba grabando me jugó una mala pasada pero aquí voy a estar contorneando mi nariz estoy utilizando una base que es súper oscura esta es de l'oreal pero yo la utilizo así como contorno y aquí estoy haciendo también los contornos de los laterales de los laterales y también de la frente y también en la papada me voy a concentrar muy muy bien porque esa mujer es experta esa mujer está súper flaquita yo no yo tengo que perder mucho peso para llegar ahí ya estoy en eso ya estoy tratando de perder peso pero todavía me falta un montón así que voy a contornearme para que todo se vea un poquito más parecido no igual pero un poquito más parecido a cómo se ve ella así que por aquí sigo contorneando donde yo crea que tengo que contornear con este contorno en crema y por aquí chica voy a pasar a difuminar con mi esponjita súper bien yo no difumino hacia abajo porque si no me voy a ver como cansada, veluzca lo que hago es que voy difuminando hacia la zona de arriba y en el área de la frente voy difuminando como hacia donde va el crecimiento del pelito por el área de las papadas también hacia arriba y la nariz bueno pues con mucho cuidadito para no hacer un desastre y aquí voy contorneando como ustedes ven está súper sencillo estoy tratando de que todo esto se vea un poquito más por así decirlo como que esta carita se vea un poquito más marcada porque ella la tiene súper marcada y súper definida así que disculpen que siempre miro por aquí ahora voy a pasar con el corrector y voy a aplicar un poquito aquí en el tabique de la nariz porque me encanta este efecto porque siento que hace que la nariz se vea un poquito más levantadita más repingadita por así decirla y ella tiene una nariz súper pequeñita entonces la mía no es tan pequeña pero estoy tratando de hacer lo mejor que pueda y el mejor efecto que pueda ahora chica voy a pasar con mi polvito tan sucido y voy a estar sellando toda esa área donde puse el corrector y yo no soy de hacer el efecto horneado pero en esta ocasión lo voy a estar haciendo lo voy a dejar un poquito porque ella sí como que esas áreas como que les resalta más ella pone como una base más oscura y el iluminador como que lo pone más claro entonces quiero tratar de hacer ese efecto de que esas áreas resalten mucho 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 más ahora voy a pasar con un polvito con color y este es de Maybelline y este es el Fit Me y voy a estar colocándolo así en los lugares donde no apliqué el polvito tan sucido todavía tengo el polvito tan sucido ahí no lo he retirado pero luego voy a pasar a retirar recuerden también sellar el área de su cuello si le pusieron base también ahí luego que yo sienta que ya todo está bien bien selladito porque si me gusta que mi base quede bien selladita pues yo paso con mucho cuidadito también a retirar el polvito translúcido que tengo aquí ya aplicado porque no le doy tanto minuto luego que ya termino bueno pues aquí estoy retirando ya mi polvito translúcido como ven lo hago con mucho cuidado para no llevarme todo el corrector y lo hago de esta manera como mismo pues apliqué mi polvito con color luego paso a limpiar la cejita un poquito porque tengo mucho polvito translúcido en ella y mis cejitas están como media chuecas esa cejita mía es el final, esas cejitas nunca me quedan bien entonces chicas voy a pasar con esta paleta de Morphing y Jacqueline Heat y voy a estar aplicando este tono marrón claro aquí debajo de mis pestañitas inferiores algo súper sutil voy a ir difuminando porque siento como que ella tiene ese toquecito de marrón en esa área y voy a ir difuminando voy a tratar de difuminarlo súper bien me detuve un poco porque ahí está mi esposo hablando por teléfono y no me dejaba concentrarme bien entonces como que paraba, seguía, paraba, seguía he estado así tratando de editar ese video como que paro y vuelvo porque no me dejan, no me dejan concentrarme ahora voy a pasar con mi máscara de pestañas y la voy a estar aplicando en mis pestañitas inferiores para que así mi mirada abra mucho más porque veo que también ella tiene las pestañitas inferiores muy marcadas y entonces estoy tratando también de hacerla así bien marcada bien bonita para que el ojo se vea un poquito más vivo miren que bien se ve ahora voy a pasar con este bronzer y voy a estar como contorneando un poquito más ya lo que había hecho como reforzándolo pero ahora con contorno en polvo y lo estoy haciendo de esta manera quiero aplicar mucho aquí en mis pómulos para que se vean un poquito más marcados también aquí en la papada y un poquitito solamente en el área de la frente y repasar un poquito el área de la nariz para que sí se siga notando ese efecto que yo había hecho como de nariz súper repingadita mis niños ahora voy a pasar a contornear mi naricita disculpen que mi esposo se escucha por ahí hablando por teléfono estoy que le ataco los ojos de toda manera le hago mueca hasta el chino para que se me mueva de ahí y nada ahora con un poquito de polvo translúcido y lo pongo en el tabique de mi nariz me gusta hacer esto pero esto es opcionar y así hago que ese efecto como que de mi nariz es más repingadita y más arzadita voy a pasar con el rubor y voy a aplicar este no, este naranjita de aquí y lo voy a estar aplicando como arrastrándolo hacia la parte de atrás no en la manzanita porque veo que ya no tiene tanto rubor entonces lo voy a ir como que arrastrándose la parte de atrás no lo voy a aplicar así como que así como que me vea como muñequita sino que se vea más como así un bronzer miren que bien se va viendo todo esto chicas ahora voy a pasar con el iluminador y este es de Too Faced y voy a estar aplicándolo aquí en mi lagrimal de a poquito en poquito chicas si escuchan ruido es porque ahora estoy en el carro mientras hago la voz porque mi esposo en realidad no me dejó hacer nada y era hora de ir a buscar a mi bebé entonces tuve que salir y dejar todo y venir y dije no voy a seguir grabando esta voz aquí aunque esté en el carro así que si escuchan sonido es porque estoy en la calle estoy parada aquí y fuera esperando por mi cena y luego voy a pasar a buscar al niño así que ahora voy a pasar a contornear mis labios estoy utilizando este lápiz marrón que es de la ceja y quiero hacer como que grumitos para que mis labios se vean un poquito más grande por así decirlo y luego voy a pasar con este lápiz que es como un tono dorado y voy a estar delineando todo el borde de mis labios con este lápiz y luego ya le voy a empezar como a colocar el labial voy a tratar de que se parezca el labial lo más posible porque no tengo un labial así como el de ella pero estoy tratando de que se parezca lo más que yo pueda chicas si escuchan cualquier ruido pues como les dije es que estoy fuera y estoy aplicando este labial es un color como así como no y lo estoy aplicando así con el dedito porque no quiero que quede bien recargado estoy tratando de hacer que el labial se parezca lo más posible a el labial que ella tiene sé que no lo voy a conseguir porque no tengo esos tonos pero quiero que se parezca lo más posible ahora voy a coger este iluminador y lo voy a estar colocando como entre el medio de los labios para que se vea más voluminoso porque yo siento o veo que ella tiene como un iluminador en los labios y eso hace que sus labios resarten más disculpen mis chicas yo salí a buscar el bebé y si escuchan sonido por ahí es que estoy grabando aquí en el carro mientras me traen la comida todavía no he ido por el bebé pero hay que hacer esto sí o sí para tenerle videíto mañana ahora niña voy a pasar con este brillo de labio y este es de la marca de Becca y lo voy a estar poniendo así por arriba porque veo que su labial también como que brilla un poquito y así voy a tratar como que se asemeja un poquito más el labial al que ella tiene y de esta manera lo voy colocando de poquito en poquito sin poner mucho ahora voy a pasar a fijar mi maquillaje con este fijador de maquillaje de Wet n Wire y luego voy a pasar al iluminador y aquí mientras se seca voy a estar poniendo mi iluminador y lo voy a estar poniendo como normalmente lo aplico pero en esta ocasión quiero poner mucho porque sí sé que estas chicas se ponen su iluminador que le gusta lo que es el contorno el iluminador entonces ella siempre se ve así como bien bronceada bien así como que bien bonitica entonces yo quiero por lo menos tratar de que se asemeje un poquito como ya le dije entonces aquí también lo voy a poner por encima del arco de cupido y sigo aplicando también aquí en mis zonas altas y voy a aplicar un poquito también en el tabique de mi nariz y luego también un poquito en la puntita de la nariz para que así se vea un poquito más relevada y nos vamos al final mis niñas niñas este es el resultado final de este maquillaje espero y se les agrado si este vídeo y su contenido fue de su agrado no se olviden regalarme su like no se olviden suscribir al canal y no se olviden compartirlo con todo el mundo tócale la campanita para que seas el primero en verme y sígueme también por mis redes sociales díganme qué puntuación le dan a este maquillaje si se parecen que sea un poquito o no mi consejito para ti en el día de hoy es te van a extrañar cuando sepan lo valiosa que eres y lo que han perdido bye bye y mil bendiciones a todas mil gracias a todas las que llegan nuevas y mil gracias a las que ya están la que comentan la que me apoyan mil mil bendiciones a todas bye bye